¿Cuáles son los sectores económicos que han crecido durante todo este tiempo? Obviamente, la obra pública con los sobreprecios y la corrupción por detrás. El juego, claro que la industria hotelera también en nuestro país creció, no precisamente como parte de la industria turística que nos encantaría que creciera mucho más. La Presidenta de la Nación nos mostró su declaración jurada que decía que en el año pasado había ganado 14 millones de pesos por tener plazos fijos y por tener alquileres. 14 millones de pesos que no pagaron ni uno solo de impuesto a las ganancias. En este país, donde todos pagan impuestos, donde desgraciadamente se ha puesto en discusión el tema del impuesto a las ganancias, que conceptualmente debería ser el mejor impuesto, y lo empezamos a cuestionar porque lo pagan los trabajadores. Entonces hay que terminar con esa hipocresía brutal de que quienes han tenido las mayorías absolutas en el Congreso de la Nación para haber cambiado, no cambiaron nada y nos cuentan la plata que ganan porque la renta financiera no paga impuestos.